Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, mi nombre es Ariadna Cuaro. Este es el análisis técnico de las principales acciones de la bolsa de Nueva York para este día jueves 22 de diciembre de 2022. Comenzamos con la acción de Apple que finalizó el día miércoles a 135 dólares con 29 centavos, una tendencia que se perfila al alza en el gráfico de una hora después de quebrar esta dinámica bajista que ahora lleva al precio a los más o puede llevarlo por lo menos a los máximos del día miércoles en 136,75, nivel seguido por 138,55. A la baja 133,75 y 131,50 le sigue 129,90, los indicadores apuntan en su mayoría al alza, momento RCI la media de 20, estocástico a la baja pero con una figura de continuación de esta corta tendencia alcista. En cuanto a Amazon finalizó el día miércoles a 86 dólares con 67 centavos, una tendencia que se perfila ligeramente al alza con este hombro que ha venido invertido que puede estar anticipando un cambio de dirección del precio de las próximas horas con objetivos en 87,80 y 89,10. A la baja 85,75, 84,35 los indicadores apuntan al alza en momento RCI, estocástico iniciando una cena bajista pero todo indica que puede haber un movimiento favorable al papel en la sesión del jueves. Google finalizó el día miércoles a 89 dólares con 45 centavos una tendencia que se mantiene bajista en el gráfico de una hora con soportes en 88,10 y 87,35 los mínimos del día 20 de diciembre al alza 90,65, 91,60, 92,85 lejos queda este gap en la zona de 95 dólares que dejó el día 14 de diciembre, los indicadores vuelven a apuntar a la baja en RCI y estocástico, un aumento apenas por encima de su línea media pero también con la probabilidad que caiga o que pierda la última velocidad alcista y el quiebre de esta línea de tendencia generaría un cambio de dirección. Finalmente Tesla otra vez a la baja de 137 dólares con 41 centavos, no tiene pasos de papel que sigue cayendo fuerte y tiene los soportes en 135,20 los mínimos en miércoles y 131,70. Al alza 141,20 y 145,40 con indicadores que presentan señales bajistas en todos los casos con algún nivel de sobreventa pero todavía sin cambio de tendencia a la vista. Señores, como siempre tengan todos una excelente jornada de operaciones, nos vemos mañana viernes.